Unos neumáticos con una banda de rodadura inferior a 2 milímetros son peligrosos pero es que por debajo de 1,6 son además ilegales. Para saber si ha llegado el momento de cambiar de neumáticos puedes recurrir al truco del euro. Solo tienes que colocar la moneda en una de las ranuras y si se ve en la zona dorada entonces es que tus neumáticos están pidiendo a gritos un cambio. Si es tu caso y tu coche no ha pasado la prueba llegan entonces las preguntas. ¿Dónde comprar neumáticos de calidad a buen precio? ¿Cómo elegir los adecuados? Vayamos por partes. En respuesta al dónde debes saber que la mejor selección de neumáticos está en eBay. El portal tiene un espacio dedicado en exclusiva a la venta de neumáticos a la que puedes acceder desde la página de eBay Motor o a través de la barra de navegación lateral. Para quienes temen equivocarse en la selección de neumáticos eBay ha creado un buscador que muestra las ofertas que mejor se ajustan a las necesidades del comprador. Para hacer una búsqueda no es imprescindible conocer todos los datos que pide pero cuantos más tengas más precisa será la selección. La anchura que se mire en milímetros, la relación de aspecto o perfil, el diámetro de la llanta en pulgadas, la cifra del índice de carga y el código de velocidad. Todos ellos aparecen de izquierda a derecha en el flanco del neumático. Si optas por la barra de navegación lateral tienes que seleccionar la categoría de neumáticos. Desde ahí podrás filtrar los resultados en base a la marca, el tipo de neumático, si buscas de invierno o de verano por ejemplo, por la anchura, el diámetro, el índice de carga, el código de velocidad e incluso indicando un rango de precios. ¿Ves qué fácil? Gracias a eBay comprar neumáticos sin salir de casa es rápido y sencillo.